NSE Producciones presenta Un tesoro escondido, madurez, sabiduría y serenidad. Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir. Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores, que desean compartir con nosotros un tesoro escondido, el de su experiencia y su fe. La misión, ¿verdad? Esta música es de la película de la misión. La has elegido, Montserrat, porque nos está hablando de la misión de los laicos en la iglesia. Pues sí, para esto precisamente es la he elegido. La verdad es que es una belleza. ¿Por qué no nos ayudas a leer las frases de San Juan Pablo II que ilustran el tema de hoy? Bueno, una tuya y una yo. Muy bien. ¿Empiezas tú? El sentido más verdadero y profundo de la vida es un don que se realiza al darse. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice Juan Pablo II, los pobres no pueden esperar. La iglesia de hoy no necesita cristianos a tiempo parcial, sino cristianos de una pieza. La iglesia de hoy no necesita cristianos a tiempo parcial, sino cristianos de una pieza. Montserrat, gracias por este inicio del programa que has preparado porque nos estás hablando de la misión de los laicos. Algo que parecía a lo mejor algo invisible, ¿no? Más de una persona piensa que la misión de la iglesia la ejercen los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, y dicen, sí, porque la iglesia debería hacer esto, o la iglesia es así, y no piensan que la iglesia eres tú. Esto es. Es él, soy yo, somos todos. ¿Verdad que sí, Manuel? Pues sí, efectivamente. Cristo, Dios nos ha creado a todos, somos hijos de Dios, todos, claro, y Dios nos gira a todos. Y tanto que sí. Y Cristo ha dado su vida y ha venido a redimirnos y a darnos su palabra, a darnos su ejemplo, su enseñanza, y a todo el pueblo de Dios, no solamente a unos cuantos. Muy bien dicho. Bueno, esta voz que están oyendo y este rostro tan entrañable que tenemos aquí con nosotros, los que nos puedan ver por televisión, es de... A ver, quiero que nos presentes a quién has invitado al programa, Montserrat. Pues he invitado a don José Manuel Obrador Marín, que le conozco desde hace mucho tiempo, pero de vista, un feligrés de la parroquia de Nuestra Señora del Ruzet, donde, y lo he explicado muchas veces, mi parroquia habitual, donde ayudamos, y este señor, pues siempre está detrás mío, en el banco de... Vigilándote. Me vigila, sí, porque yo, ya sabes que soy muy mala y a veces me desmadro un poco, pero no. Y, bueno, un señor, pues que siempre está allí, muy devoto, mucho, y... Pero vaya, no habíamos... No nos habíamos dado la paz, como mucho, y ya está. Y de repente, como no hay gente que ayude, que es a lo que venimos, y yo estaba buscando, la señora que siempre ayuda, que te lo dije, una señora muy mayor, se había puesto enferma... ¿Que ayuda a qué? Ayuda a hacer de monaguillo, a las lecturas, a todo. Aparte... ¿Te refieres a la misa de cada día? De cada día, de las ocho de la noche, sí. En nuestro caso, era de las ocho de la noche donde yo lo he visto, porque yo no voy los fines de semana a esa parroquia. Entonces, se había puesto enferma, y a mí me había quedado la misión de buscar a alguien para que ayudara. Claro. Y pregunté, este señor, que es tan devoto, tiene que saber ayudar, tiene que saber, al menos hacer de monaguillo, ni le había oído la voz, o sea que no sabía que me obtenía. Y le pregunté tímidamente, ¿usted nos podría ayudar? Y me dijo, sí, dígaselo usted al señor rector, si le parece bien, y sí, sí, yo puedo ayudar. Vale. Y entonces, al salir, le di las gracias, y me explicó su misión en la iglesia. Bueno, pues de esto. Y a partir de ahí, pensé que valía la pena que viniera a hablarnos de ello un poco. Claro que sí, porque está, pobrecito, va a parecer un partido de pingo con este programa, mirando para los dos lados. Procuraremos aguantar. Y ganamos todos. Exactamente. Bueno, Manuel, a mí me gustaría que usted nos explique, usted ya tiene unos cuantos años, ¿verdad?, vividos. Pues sí, vividos intensamente. Mi pobre cuerpo ha aguantado mucho. ¿Como cuántos años, más o menos? Yo tengo 70, voy a decir ahora, el mes que viene, 71. ¿Y por qué dice que ha aguantado mucho? ¿Mi cuerpo? ¿Ha sido muy duro estos 70 años? Le he dado mucha marcha a mi cuerpo. ¿Por ejemplo? Bueno, he salido de noche cuando era joven y luego a trabajar y viajar y luego cuando hice el cursillo hace 45 años, me hicieron el cursillo, no lo hice yo. El cursillo de cristiandad. Cristiandad me llevaron, no lo hicieron, me lo hicieron a mí, luego lo contaré un poquito. Y entonces he estado, pues, muchas reuniones y viajes y apostolados y cursillos y familia y ganar dinero para la familia que yo tengo que alimentar a mi familia que mi padre murió hace muchos años cuando era pequeño y he tenido que ayudar a mi madre viuda, a mis hermanas y, bueno, pues, y mi cuerpo, bueno, si le he dado marcha y aguanta. Aguanta, ¿verdad que sí? Me parece que eso, porque tenemos aquí en la mesa, les cuento, enséñenos su crucifijo, por favor. Eso es el crucifijo, ah, la cámara es allí, el crucifijo que nos entregan cuando hacemos el cursillo de cristiandad y nos dicen Cristo cuenta contigo para evangelizar y contestamos yo lo haré con la gracia de Dios. Qué bonito. Entonces, eso generalmente lo llevamos en el corazón, pero bueno, también lo llevamos en la mano para tener un contacto así, un poco físico, un apoyo humano, pero bueno, lo importante es lo que decía la hermana Monserrat, es la misa de cada día, la infesión, los sacramentos. Eso es lo que nos da la fuerza. Vivir en gracia de Dios y alimentarse cada día, eso es lo que nos da el tener a Dios en el corazón, en la mente, y luego poderlo entregar, porque esa es su tarea también. Yo quisiera comentar que este crucifijo me ha llamado mucho la atención porque, si no me equivoco, es el, por lo menos se parece muchísimo al de Juan Pablo II. Es el báculo del Papa Juan Pablo II. De aquí se sacó el molde y de aquí se hizo. Ah, ¿y por qué razón llevan ustedes el crucifijo de Juan Pablo II? Bueno, han sido cosas históricas, o sea, nos vemos, bueno, nosotros, yo estoy en un movimiento de hace 45 años y entonces he visto más o menos la evolución y he participado en la evolución y entonces la época de Juan Pablo II pues fue muy fuerte en la iglesia, en la juventud y en nuestro movimiento la idea inicial es para los jóvenes, aunque yo ya tengo unos años y muchos ya llevan años. Bueno, pero usted lleva dentro varios jóvenes, tiene tres veces veinte años, usted casi cuatro veces veinte años. Pues sí. O sea, cuatro jóvenes en uno. Pues sí, no, no, y comparado con la eternidad soy, vamos, una pulguita. Un bebé. Bueno, sí, nos queda con la ayuda de Dios. Y entonces Juan Pablo II claro, ayudó mucho a la juventud y fuimos a las jornadas mundiales de la juventud, yo estuve en Santiago que especialmente fue el organizador de aquí de Barcelona, fuimos doscientos jóvenes de aquí del movimiento de Barcelona y me tocó ser organizador, fuimos dos autocares, buscarlos, los horarios y todo y bueno, fue muy emocionante, tan emocionante, tan emocionante de todo el mundo, ¿no? Por eso que Juan Pablo II está muy vinculado a la juventud, a la evangelización. vino con nosotros un joven que trabajaba con otro del grupo por aquí cerca, por aquí, trabajaban cerca de la catedral de transportes internacionales, invitó a un amigo de él para ir a Santiago y este amigo pues ya un poco como yo cuando antes de hacer el cursillo, ¿no? Era un poquito así de vivir y pasarlo bien y divertirse y le dijeron que íbamos a Santiago, que valía poco dinero, que el viaje, ir, volver y tal, igual y este se apuntó pero para pasarlo bien, para ir a Santiago, viajar y por cierto, cuando se bajaba del autocar se iba con dos francesitas que venían también en el autocar para, bien, estar, tener buenas compañías, él iba a lo suyo. ¿Y qué le esperaba en Santiago? Pues en Santiago de golpe cuando salió el Papa por aquellos pasillos con el Papa Móvil se quedó este mirándolo y salió corriendo detrás del Papa. Papa, 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 Papa. Tuve una conversión instantánea. Caramba. Lo contó luego al regreso en el autocar, eso no es que yo lo diga, al regresar en el autocar se comentó un poquito cada uno y él contó eso. Eso es cosa del Espíritu Santo. Sí, que el Papa lo había dicho. Hoy es sacerdote. Ahí lo tienen. En Barcelona. Estos son frutos, ¿eh? Del movimiento de también Cristi, Fidia y Slaichi. No, frutos del Papa. Ah, eso por supuesto. Por eso me preguntabas por la cruz, bueno, pues tenemos y cada año vamos a las escuelas de la juventud, mucha juventud del grupo de toda Barcelona, pero del grupo nuestro también. Se organiza cada año una cosa. Perfectamente. ¿Qué diría usted de esas frases que hemos leído con Montserrat? La cuarta, Montserrat, la quieres volver a leer, por favor. La iglesia de hoy no necesita cristianos a tiempo parcial, sino cristianos de una pieza. ¿Quién lo escribió eso? San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Muy exigente. ¿Qué le parece? Muy exigente. Las frases son muy bonitas. ¿Y el vivirlo cada día? Pero, claro, sí. Bueno, no todo el mundo puede hacerlo a tiempo total. ¿El qué? ¿Hacer el qué? ¿Ser cristiano? O sea, ser cristiano sí, se tiene que hacer a tiempo total. Pero hay gente que también tiene que dedicar no solamente a estar en la iglesia o ayudar a la iglesia, sino que tiene que trabajar y tiene que hacer otras cosas. Pero un momento, yo te lo aguanto. No, 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 no debe olvidar que es cristiano. Ahí está. Es que, claro, cuando tú estás en tu trabajo o tú estás en tu familia en un día de descanso, también estás siendo iglesia y es ahí donde también lo debes demostrar. También lo debes hacer. Yo creo que el Papa se refiere a esto, no tanto a que estés continuamente metido en la iglesia ayudando, sino, o sea, en el templo, sino que toda tu vida no sea solamente cristiano el domingo durante la misa, sino que se note en tu trabajo, que se note en tus amistades, que se note en cómo tienes tu casa, en tus viajes, yo qué sé. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí. No, yo me refería a que es muy exigente. Pero Cristo no se exige mucho y el Papa, claro, pues en nombre de Cristo. Entonces, claro, es muy exigente en el sentido de que para poder querer hacerlo es una cosa y ir haciendo los otros, ¿no? Entonces es exigente porque necesita mucha formación. Muy bien dicho. Ha dicho una palabra clave. mucha preparación para poder ir intentando pues hacer que Cristo habite dentro de uno y salga en cada momento de la vida, en cada situación, en todo lo que haces, ¿no? Pero claro, primero hay una parte que es la formación, que el movimiento es el que me llamó Dios a través de la misión de unos laicos que me me llevaron al cursillo y este movimiento también es muy exigente, ¿no? O sea, nos exige mucha formación continua. Qué bien está esto. Caramba, se reúnen semanalmente. Esta noche tengo yo la reunión nuestra que, gracias a Dios, tenemos una patrona, la Virgen María, porque nuestras reuniones se llaman Encuentro. Qué bonito. Antes se llamaban Utreya. Ah, sí. Pero como tuvimos que poner un nombre, porque somos hijos del cursillo de cristiandad, no sé de circunstancias, pero tenemos una entidad propia, pusimos un nombre y tuvimos que cambiar un poco los nombres de los actos. Entonces, en lugar de Utreya nos llamamos Encuentro. Qué gracia. Y la Virgen María pues es la patrona de nuestros encuentros, Muy bien dicho. Y lo tenemos semanal, semanal, semanal. Y yo, es una idea, pensamientos míos, que yo llevo años y tengo mis ideas equivocadas, acertadas, alguna quizá, pero bueno, yo lo que digo últimamente procuro, lo que pienso procuro decirlo, ¿no? Yo pienso que la esencia del movimiento nuestro es lo que el Señor dice, esta casa de diablo solamente se quitan con penitencia y oración, ¿no? Entonces, yo creo que el movimiento nuestro hace tanta penitencia con los encuentros semanales. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho sacrificio. Porque son personas laicas, como decía Monserrat, que tienen sus hijos, que muchas veces tendrán una familia numerosa, que salen del trabajo. Exactamente. Y a lo mejor, ¿de qué tipo de trabajo? De cualquier... Hay médicos, hay... Obreros. Obreros, hay oficinistas, hay toda clase de... Comerciales, en fin, de todo. ¿Y para qué se reúnen? ¿Qué hacen en estas reuniones? Para formarnos, para formarnos. ¿Cómo lo hacen? Reunirnos con Jesús, donde todos los tres se hayan reunidos y yo me haya en medio de ellos, reunirnos con Jesús para recibir su fuerza, para rezar y para compartir, para ser iglesia, para ser familia, que es una de las cosas que el Papa pide de Dios, que seamos una familia, ¿no? Muy bien dicho. Pues para ser familia hay que conocerse, hay que tratarse y hay que... Para poderse amar hay que conocerse, ¿no? Entonces nos reunimos y es una reunión de formación muy sacrificada porque son cinco personas que hablan. ¿Siempre los mismos o se van tornando? Cuando te lo dicen, tú, la semana que viene. Ah, bien. Tú, la semana que viene. ¿Y sobre qué tema, por ejemplo? El que quieras. ¿Ah, sí? De Dios. Claro. Católicos, somos católicos. Está clarísimo. Y el tema que uno quiere pero convivencia, explicando cómo ha vivido esas frases que aquí decimos, cómo lo ha vivido durante estos días, y ahí se aprende mucho. Se aprende cosas espirituales y humanas. Yo aprendí una cosa de uno que la digo, porque es que es muy... Es un ejemplo, ¿no? Vino uno un día y dijo que fue a tirar la basura al contenedor. A mí me encantan. Esas cosas de cada día son las mejores. Es tremendo. ¿Qué pasó? Yo lo tengo tan dentro y... ¿Qué pasó? Que fue a tirar la basura al contenedor y al tirar la basura se le caíban las llaves en el contenedor. Oh, no. Madre mía, la que tuvo que tener de paciencia. Porque son contenedores muy grandes que como no lo vuelques, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo tuve que meter dentro. Toma. Con toda la basura y buscar las llaves y entonces explicó pues es lo que hacemos formación humana y religiosa y explicar pues la paciencia que tuvo, la fe, el ir con cuidado, no equivocarse. Imagínate. Entonces, desde que contó eso, espiritualmente, sí que aprendemos otras muchas cosas, ¿no? Pero cuando voy a tirar la basura, las llaves mías están en el bolsillo de toda la vida. Vamos, lo primero hacia la basura, lo primero, las llaves, las llaves, esconde las llaves, esconde las llaves, que no te pase eso. Entonces, bueno, la formación que cursillos, porque todo esto está sacado de cursillos de cristiandad, te insisto, lo mismo, somos hijos de cursillos de cristiandad. Los cursillos de cristiandad es un retiro que suele durar ¿cuántos días? Ahora es breve porque hay poco tiempo. Ahora es viernes a la noche, sábado y domingo. Pero antes eran de cuatro o cinco días. Y cambiaban la vida de la gente. Ha cambiado muchas vidas. ¿La de usted, por ejemplo? La mía la ha cambiado. Para bien mío, gracias a Dios, y para, espero que para mi salvación eterna si Dios me lo concede, que Dios me ponga en buen sitio. Y para bien de mi familia, yo lo doy también, porque yo doy temas allí en los cursillos, ya nos preparamos temas y damos algún tema. Y nuevamente lo digo y con bastante fuerza, convicción, que el cursillo, si me decimos mi cursillo, Dios ha hecho mi cursillo, para mí, yo creo que mi cursillo, Dios me dio el cursillo, pero no para mí solamente. Mi cursillo lo llevó para mi familia, para los demás, porque, gracias al cursillo, al cambio de vida, al intentar ser, pues como dice aquí, no ser sal, ser luz, amar a los pobres, entonces, todo a mi alrededor, realmente, y fue, he ido mejorando y he aprendido, pero he recibido mucho bien. Claro, claro. En lugar de hacerles mal, de egoísmo, de mal humor, de malas caras, de no ayudar y tal, igual, pues yo he ido aprendiendo, he ido intentando mejorar y bueno, yo creo que el cursillo ha sido para mi familia. Es verdad, es muy cierto esto. Es muy cierto, muy cierto. Tanto es así que, yo creo que, o sea, todos los maridos deberían invitar a sus esposas y pagarles cursillos cada año y viceversa. Y los gobiernos. Y los gobiernos, usted ha dicho una palabra de oro ahora mismo. Los gobiernos, el error más grande que tienen es no hacer que todo el mundo se haga cursillo y si no es buen cursillo está una multa. No por la paracaba, no. ¿Qué cambio habría en la sociedad? Bueno. Eso sí que lo tendrían que pagar. Los gobiernos son un gran error. Bueno, había un tiempo en España, había un tiempo que podías pedir permiso en el trabajo para ir de ejercicios espirituales. Y no solo eso, sino que muchas veces el empresario te pagaba los ejercicios. Ha habido empresarios que una vez al año pagaban los ejercicios a sus empleados. Bueno, ¿qué tal si descansamos un poco? No, primero quiero felicitar a la hermana francesa por San Luis María Griñón de Montfort. ¡Ay, qué santo más querido y más grande! ¿Por qué es hoy? No, es el 28 de abril. Lo leo, lo leo hoy. Es, es muy querido. A mí me ayuda mucho. Es maravilloso. ¿Qué tal si escuchamos un poquito de música? ¿Qué has traído en segundo lugar? Ahora he traído una música más que alegre de Telemann, también de Boe, porque tenemos que ser alegres. Y tanto. Y entonces esta música nos ayuda a ser mucho más alegres. ¿Sabes una cosa? Di. Telemann era padrino de uno de los hijos de Juan Sebastián Bach, de Carl Philippe y Manuel Bach. Lo he aprendido preparando esta música, no lo sabía. Era, a ver, el compositor de la música que vamos a escuchar, era padrino de Bautista. del hijo mayor de Juan Sebastián Bach. Caramba, que también tenía músicos. Porque ellos dos eran amigos. Y a lo mejor dentro de que le enseñó la fe, también le enseñó un poquito a poner el dedo en la tecla adecuada. Es posible. Bueno, vamos a escucharlo. Estás escuchando en NS Radio Un Tesoro Escondido, el programa que valora la sabiduría de los mayores. Puedes enviar tus preguntas e ideas al correo electrónico nsebarcelona arroba nserradio.com Bien, amigos, en esta recta final de Un Tesoro Escondido, hoy ha venido un señor muy agradable a ayudarnos a cavar para encontrar el tesoro. Y ahí está, cavando con la pala, a ver si encontramos el tesoro escondido, aunque hace muchos años, 45 años, que usted encontró el tesoro escondido y lo vendió todo, digamos, para encontrarlo en ese sentido del Evangelio. Sí que no. Pues sí, realmente la conversión fue sobre encontrar a Dios, a la Iglesia, y esto me ha ayudado mucho. A mí la Iglesia de Cristo me ha ayudado mucho, ¿no? Todos los laicos que me llevaron al cursillo luego me han ayudado porque yo tenía mis tonterías, mis complejos, mis defectos, y entonces me han ayudado, me han querido mucho y me han ayudado, 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 y cada vez yo he encontrado ese tesoro, es el amor de Dios a través de... Muy bien dicho. ...de personas, no solamente espiritual, ¿no? Sí, 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 le entienden, integral. Exactamente. Y que si era yo que he pedido permiso, me he dicho que sí, aproveché. Lo más breve posible, porque no sé quién va a ver esto, os doy saludos por si conocéis al padre Ginés, que es el que fundó este grupo, ahora está enfermo, ahí estuve con él, no puede hablar, tuve una embolia hace 30 años y está sin hablar, solamente leer y escribir, y sale a andar, está mayorcito y sale a andar, yo al día que puedo lo acompaño a andar, ahí le acompaña a andar un rato por su salud y hacerle reír y hacerle compañía y muchos saludos, o sea que, más que nada que sepan, si me conocen a mí, conocen al movimiento del padre Ginés, que sepan cómo está el padre Ginés, está así, también está bien, el padre Navarro que continuó el movimiento cuando se puso enfermo padre Ginés y que ha trabajado muchísimo por el movimiento y hemos hecho cursillos en Argentina, en Jerez, en Madrid y tal, también está bien, o sea que está fuerte, está mayor, pero está fuerte, nos hace trabajar mucho, el viernes estuve con él confesándome y haciendo edición espiritual y él sigue trabajando, haciendo los cursillos y tal, el padre Hernán, que es de Santiago del Estero, Añatuya, Capilla del Señor, Lujuríes, Bandera, de Argentina, si alguno lo conoce, también está bien, está ahora aquí en España, ha venido a ayudarnos, el obispo le ha dado permiso para ir a todo el movimiento, ayer hizo un cursillo de cristiandarte en Jerez de la Frontera, o sea que esto, esto va hacia adelante, hace dos semanas hizo ejercicios espirituales de hermanos y la semana que viene hace de hermanas, hermanas, quiero decir, de jóvenes y matrimonios, de familias, el tiempo se nos agotó, Manuel, me falta algún padre, el padre Méndez de la parroquia de los Ángeles de Barcelona, de conciliario, también está bien, muchos saludos, y dar gracias a Dios por este movimiento y a Montserrat que ha tenido la muy buena idea de invitar a Manuel que como vemos, pues cada vez que se hace mayor lo que hace es tener más prisa para llegar a Cristo y llevar a otros, a otros y es cierto que es muy interesante lo que hacen un movimiento de laicos donde tienen la preocupación de formarse y para ello se reúnen cada semana, tomemos ejemplo, amigos, esto es lo que todos debemos hacer, muchísimas gracias Manuel, que Dios le bendiga, a Montserrat por haberme invitado, por ayudarnos en la iglesia, por vernos cada día y a la hermana María Carmen, francesa, ¿de dónde eres? Ahí, ahí, ahora me da vergüenza contarse en el público. que yo conozco Francia, tengo que venir a Francia. No he nacido allí pero de cerca de Lyon, cerca de Lyon, muy bien, por el Bosrolé. Muy bien, pues me alegro de conocerte, yo tengo Francia en Niza y en, en, ¿cómo se llama? no me sé, debajo de Andorra, bueno. Ah, bueno, toda esa zona es muy bonita, de los Pirineos. Sí, muy bonita, sí. Y no lejos está nuestra señora de Lourdes, pero si nos pusiéramos a hablar de nuestra madre no acabábamos. me impresionó, nos despedimos Raúl, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Bienvenido para siempre. Has escuchado Un Tesoro Escondido, un programa de NS Radio porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir.